Muy buenas tardes, vamos a los deportes. En la final del Baloncesto Superior Nacional, una intensa defensa y una efectiva ofensiva de los capitanes, que tiraron un 55% de campo, lograron que estos empataran la serie final a un triunfo por bando, derrotando cómodamente 93 por 74 a los Piratas de Quebradillas. Esto ante Casa Jenner, en el Coliseo, Manuel Petaca y Guina, donde los capitanes no han perdido en toda la postemporada. Walter Hodge anotó 22 puntos con cuatro triples. David Jefferson también en sexto 22 puntos, pero este capturó ocho rebotes. Y David Huertas añadió 20 puntos con cinco rebotes por los capitanes, que a su vez limitaron a Two Holloway a solo siete puntos. Este venía de anotar 31 en el primer partido. Y a Mike Rosario solamente le permitieron nueve puntos, que había anotado 22 en el primer partido. Ahí fue grande la diferencia. El tercer juego será mañana en Quebradillas desde las ocho de la noche y usted lo podrá disfrutar en vivo por Guapados. Y el exadministrador de los indios de Mayagüez, Carlos Crespo Müller, no compareció al tribunal durante el día de hoy para enfrentar los cargos por golpear al árbitro Ricardo Rodríguez en el cuarto juego de la serie de cuartos de final entre los indios y los santeros de Aguada. El juez Luis Vélez Vélez encontró causa para arresto en su contra en un cargo de agresión grave con una fianza de 20 mil dólares. El incidente ocurrió en el Palacio de Recreación y Deportes, allá en Mayagüez, luego de que Rodríguez expulsara al dirigente de los indios, José Juan Barea, y Crespo Müller le dieron puño a traición a Rodríguez, quien tuvo que abandonar el partido. Tras el incidente, la Liga decidió expulsar de por vida a Crespo. Bueno, en la noticia más comentada este fin de semana, que fue uno muy especial para el béisbol borico cuando Iván Rodríguez se convirtió en el cuarto puertorriqueño en entrar al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown. Y el primero, desde que Roberto Alomar fue exaltado en el 2011, Rodríguez, para muchos, incluyendo este servidor, es el mejor receptor en la historia de las grandes ligas. Fue 14 veces al Juego de Estrellas, ganó 13 veces el Guante de Oro, además de 7 bates de plata, con un promedio de 296 de por vida. Felicitaciones a Poch. Y hablando del béisbol, los Yankees de Nueva York lograron llegar a un acuerdo hoy en el último día de cambios para adquirir al abridor de los atléticos de Oakland, Sonny Gray, a cambio del campo corto, Jorge Mateo, el jardinero Dustin Fowler y el lanzador James Caprilan. Estos últimos dos están lesionados actualmente. Gray tiene récord de 6 y 5, con efectividad de 3.43 y suma 94 ponches en 97 entradas lanzadas. Los Yankees habían estado en búsqueda de un lanzador y tras la baja de Michael Pineda, enfocaron todos sus cañones en conseguir a Gray, que pudiera convertirse en el primer brazo de esta rotación junto a Luis Severino. Los Yankees se encuentran de líderes con medio juego de ventaja sobre los medias rojas y este cambio junto al de Todd Fraser y la adquisición de David Robertson los convierten en posiblemente los favoritos para ganar la división. En un cambio de última hora también, Jude Arvish llega a los Dodgers de Los Ángeles. Hasta aquí los deportes. Regreso con los compañeros.